Mauricio Quiñón, el director técnico del conjunto de Anapoima, felicitaciones por este triunfo como local. Muchísimas gracias a ustedes por tan buena transmisión y por hacer ese trabajo muy profesional. Oye, cada fecha se nota que este grupo es muy parejo. Sí, sí, la verdad creo que desde la experiencia anterior a esta a mí transcurrió cosas muy bonitas. Lo bonito del torneo es que no se puede dar nada por hecho. Y eso habla de lo competitivo que es el fútbol de salón a nivel Cundinamarca. Una ventaja de punto que el líder empató hoy, ¿no? Sí. Juan Antonio. Sí, creo que nos deja a todos con la esperanza de ocupar el primer puesto que es para lo que trabajamos. Creo que llegan a nueve puntos, tanto ellos como Biota y nosotros nos acercamos con siete. Está muy parejo esto, ¿no? Sí, 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 está muy, 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 muy parejo. Hoy es, si tú te pones a analizar, es la diferencia de dos puntos. Dos puntos, un partido y hoy puedes estar en una posición difícil, pero con trabajo eso las cosas se van dando. Y pues hoy contento, hoy contento porque se gana y emocionado también porque se hace un evento de estos tan competitivos. ¿Dónde está el secreto de este equipo? Es el unión de familia. Nosotros a partir de este equipo, si algo hemos reconocido que históricamente ha tenido muchas individualidades, y lo que estamos intentando es que dentro de esas individualidades construyamos un colectivo fuerte, pensando de que principio de oportunidad de todos los deportistas, pero que a medida que se va avanzando van a estar los que mejores jueguen, pero es una familia. ¿Cuánto tiempo llevas frente a este equipo? Esta es mi primera experiencia como entrenador de fútbol de salón, porque yo coordino el programa de balompié en el municipio de Anapoima, fútbol, fútbol sala y fútbol de salón. Mi fuerte es la construcción de modelos evaluativos, principios de oportunidad, mallas curriculares o extracurriculares en el municipio. Y lo rico de todo esto es que llevamos aproximadamente tres meses, pero con un trabajo de selección a nivel de todos nuestros municipios. Hicimos una convocatoria abierta. ¿Cómo le ha parecido el nivel del campeonato, no solamente en este zonal, sino en los otros zonales? Creo que del nivel anterior a este se ha avanzado y a medida que pasen las ediciones, cada vez el torneo va a ser mucho más fuerte. Creo que esta segunda edición ya es de mucho trabajo estratégico, de metodología, de táctica. Y eso ha hecho que nosotros hayamos hecho un juego importante. ¿Con una ventaja? Esta vez los jugadores son netamente con milamarqueses. Sí, esa es una ventaja y también es una oportunidad, ¿no? Porque si hablamos de crecimiento tenemos que pensar en la posibilidad de que, para crecer tenemos que generar competitividad. Luego vendrán los filtros para poder medirnos a los que llevan muchos años más de trabajo competitivo. Profesor Quiñones, le damos el mejor de los éxitos y esperamos que estén en la siguiente ronda. A ustedes muchísimas gracias por el apoyo y créanme que es un buen augurio cada vez que los veo y me da mucha alegría. Bueno, muchas gracias, Profesor Quiñones. Muy parecido a Tigre Castillo, ¿no? Sí, 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 sí. La verdad somos de ahí mismo y tengo mis cercanías con él. Bueno, Profesor Quiñones, gracias por pasar el micrófono de Panoramas por Isita con Cundinamarca. Panoramas por, sencillamente hacemos la diferencia con el patrocinio Uniformes TUSA. TUSA, somos parte de tu equipo.